Hola, soy Caterina Valentino y en esta nueva edición de EVIP Caracas disfrutaremos de una deliciosa charla con la conductora de televisión y comediante Mariela Celis. Nos invitaron al lanzamiento del nuevo Blackberry Torch realizado por Movistar. Estaremos cara a cara con los creadores de Estadeboda.com. Disfrutamos de la pasarela de Venezuela se viste de moda en el CIEC de la Universidad Metropolitana. Visitaremos la botiquita Casa Blanca para saber qué llevar en las fiestas decembrinas y por si fuera poco, compartimos en Café Atlantique de una noche de arte urbano y diversión caraqueña absolutamente exclusiva. Esto es EVIP Caracas.